jajajaja muy buenas gente y como se encuentran y sean bienvenidos a una nueva parte a una nueva edición de este espectacular juego que es hermoso viejo hermoso cada parte hermosa y a mi me gusta lo hermoso, si de juego estoy hablando sean bienvenidos a una nueva parte a una edición de Gepaku que sigue después 2 puntos Monogatari y me trabé casi todo lo que dije ahí pero no importa, no importa, es parte de mi si yo no me traba hablando, no un video del tío si es más viejo, o te lo saben no se si dije 2 puntos pero luego voy a decir Gepaku 2 puntos Monogatari, muy bien, en que nos habíamos quedado nos habíamos quedado, ahora estamos en la parte 74 ya justamente estoy grabando esto automáticamente de haber grabado, de haber terminado la parte 73, sigamos con la historia de Nagisa y Kayako, podemos ver un poco que es lo que ha pasado desde que ellos se confesaron desde que confesaron su amor y ahora son una pareja consolidada obviamente están los altos y bajos de la pareja de ellos porque pudimos ver como Kayako como que también sueña con tener una familia con todo con Nagisa, pero no puede Nagisa porque es un dios entonces podría ser como algo muy peligroso podemos ver que ya los cielos saben directamente que él es el que se mete a los dominios Sami está totalmente callado, no dice el porqué y nada porqué se está metiendo a esos dominios yo diría que Akira y Mugi tampoco saben más o menos porqué se meten a esos dominios pero lo que quiere hacer Nagisa y lo que vimos en la parte anterior es que quiere llevarse a Kayako y llevársela a los cielos para que ella viva ahí y poner toda una fortaleza en su terreno para que nadie lo moleste así que puedan vivir una vida tranquilo también que él tiene planeado a ver si puede hacerla una diosa de hecho pero todo eso son cosas que se le ven a la mente y no sabe cómo van a ser la verdad porque obviamente está la respuesta de Kayako si tal vez quiera o no de hecho él dijo tal vez ella quiera despedirse de todo su pueblo o tal vez ella no quiera directamente entonces hay todo un hay todo un desenlace en vez de esto también podemos ver que Nagisa por primera vez soñó por primera vez en su vida pudo soñar unos minutos pero parece ser que fue como una pesadilla entonces realmente no fue bonito lo que soñó pero dijo que pudo hacerlo o sea por primera vez pudo hacerlo y fue bastante extraño para él porque supone que era imposible y nos quedamos justamente acá Kayako estaba enferma Nagisa seguido cuidándola Sami también le dijo que se quedara allá porque Kayako era mortal y que eventualmente iba a morir y que pasaran los días con ella que realmente mientras ahí él esté feliz ella le iba a estar esperando acá en la casa en los cielos así que fue algo muy bonito por parte de Sami muy bien vamos por acá chicos estoy grabando esto porque no vamos a tener vídeo durante la semana así que esto esto no sé si lo voy a subir la siguiente semana o no ahí voy a ver cómo lo puedo hacer si por último llevármelo a archivo y cuando esté en un hospedaje poder mandar estos archivos si es un hospedaje con wifi no sé cómo lo voy a poder hacer ya dije ya especificé en la parte anterior de por qué no estaba y por qué me voy de viajar a varios pueblos en el sur de Chile en el sur de Chile así que voy a ver cómo lo puedo hacer así si no lo pongo a reprogramar porque lo tengo premiado por reprogramar y que salgan como estreno pero la última vez lo hice hice dos vídeos simultáneos de Resident Evil 8 y no quedaron como muy bien y tuve que volverlo a subir así que voy a ver cómo lo puedo hacer ahí muy bien seguimos con Kayako vamos ahí estoy mucho mejor bien ahora que comienza una nueva semana ya estás bien de quedarte sin hacer nada ya estás bien de quedarse sin hacer nada si sigo pensando que estoy mal solamente hará que me sienta mal pero en verdad apesta a Río vamos a ir de a poco preparando la casa para las heladas el sol ya ha salido y nos está esperando rápido ¿sí? Kayako es increíble no tengo tiempo para enfermarme Nagisa las personas trabajadoras no pueden darse este terrible lujo tiene razón oh está trabajando yo lo hago oh oh sí oh ah pero no te esfuerces no te esfuerces de más Kayako ayer pero hoy es hoy jaja Kayako bueno un poco solamente no planeo hacer tanto hoy jaja oh ella ayuda a su waifu voy a preparar algo suave y ligero para ti así ya no te vuelve así ya no te vuelve a suceder esta vez voy a constatar con cuidado que no esté horrible aunque estoy comenzando a creer que mi sentido del gusto es nulo o desastroso ah bueno estoy agotada y hambrienta el frío que me gusta tanto siempre me hace perezosa más últimamente a veces me gusta a veces no me siento que traiciono al verano y viceversa jaja mi caja de costura de costuras ok ojalá este invierno al menos salga un poco de sol haré esto así siempre habrá haré esto así siempre habrá sol aunque que va lo tengo a Nagisa para para aquí para eso jaja ah iba a poner un telu telu ah si lo puso claro osea poner un telu telu tenía el dedo de clima al lado es como que es como no se voy a poner una moto de jesucristo jesucristo está al lado tuyo así como que osea tenía acá la persona no se digo yo esta noche que vamos a cocinar sopa y pillas con ají sopa y pillas con pebrecito sabrosura de los dioses del imperio viejo se ponen algún día en su vida cabro lo que son de otros países aunque acá en Chile se consume mucho comer sopa y pillas con pebre háganlo por favor háganlo háganlo va a ser la mejor experiencia que van a tener en su vida viejo en serio es como que la sopa y pillas fue diseñada para que le echen pebre eso es como que nació el pebre y automáticamente eso miren eso la sopa y pillas es nagisa y el pebre es kayako piensenlo así nacieron para estar juntos viejo su existencia fue para que estuvieran juntos y se pudieran comer juntos en las puertas del metro viejo es lo mejor es lo mejor en serio es lo mejor si un día van a Santiago de Chile y están en el metro de Santiago tienen que comprar sopa y pillas con pebre y si no están en otro lugar de Chile igual compren sopa y pillas con pebre es algo exquisito viejo ya me dieron gana de comer sopa y pillas con pebre bueno mañana como sopa y pillas con pebre no sé dónde lo saco pero lo voy a comer mañana mi hermana decía que luego de un buen día de trabajo era necesario comer mucho para así tener energía almacenada para el siguiente día sopa y pillas con pebre ya saben va a comer eso y esta noche algo inventaremos la sopa y pillas para que sepan hay una masa que que es un círculo de masa así y esa se fríe si se fríe bueno aunque he visto como sopa y pillas horneadas pero realmente se debe freír porque la sopa y pillas se fríe y a eso se le echa algo se le puede echar cualquier cosa pero el pebre el pebre para que sepan el pebre está hecho con tomate cebolla y especias y cilantro así se pica todo y obviamente el pebre se le echa aquí pero también conozco gente que no le echa aquí es pebre igual entonces esto se pica bien picadito y se echa ahí ese es el pebre es como una salsa pero que no es tan no es líquida sino que es picadita bien picadita se hace con tomate con cebolla y con cilantro y se le echa aquí si le pueden echar aquí es echar aquí si a usted no le gusta lo picante no le echen aquí normalmente se le echa ají verde pero hay otra gente que le echa otras cosas de ají pero el ají verde es como lo tradicional para echarle y es exquisito cabrón yo en septiembre con las fiestas patria como los 30 días pebre porque después el gobierno me lo quita esa es la única época que puedo comerlo y después el gobierno no los quita y es como el pan de pascua pero así es la cosa háganlo pero lo que sí voy a pasar voy a pasar un breve momento para visitar a Sammy si me sienta mal que pases mucho tiempo conmigo últimamente aún me debes la respuesta ¿cuál? acerca de que si vas a acompañarme a mi casa ah entonces no lo soñé si preguntaste pero Nagisa tú ya estás acostumbrada a la idea de que yo soy eres mi Kayako pero no lo sé ven conmigo Kayako por favor ir yo iré porque quiero estar contigo pero allá me guerrán los demás ver a mis padres juntos ver a mis vecinos juntos ver a mi hermana estar con alguien que la abandonó culpa mía y de mi soledad ver esa expresión de ya vas a encontrar a alguien mejor cuando me dejaron por alguien mejor y jugaron a alucinarme oh oh que fuerte eso viejo esa expresión de ya vas a encontrar a alguien mejor cuando me dejaron por alguien mejor oh y jugaron oh oh que brillo eso 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 muy brillo eso me llegó eso me llegó eso me llegó lleno viejo no me gusta estar sola me da miedo no quiero morir sola estar enferma y estar sola accidentarme y que no haya nadie que escuche mi pedido de ayuda quiero querer a alguien y que esta persona me quiera a mi eso me ha alucinado por tanto por toda la vida y no se si eso esta bien no se si eso esta mal no se nada ya pero se que me gusta a Nagisa y yo a el lo quiero y el a mi así que esta bien bien esperaré toda la vida esperaré toda la vida para tener una oportunidad tener a alguien a mi lado que me quiera como yo deseo querer no ha sido injusto ver como todos pueden lograr eso que se ve tan normal pero a mi por alguna razón nunca llegaba no es injusto algo tan básico en los seres vivos y que a mi nunca llegaba y cuando finalmente llegó resultó ser una deidad no se que ocurrirá después pero si nos ayudamos mutuamente y nos queremos estaremos bien madre padre me han traído a este mundo para vivir y eso hice hasta que por un momento casi me se termina y el me salvó lo menos que puedo hacer es vivir esta segunda oportunidad como se ha presentado en mi camino he cambiado eso el estar sola ese detalle tan tonto me ha abierto de una nueva vida tantas puertas presente a futuro tal vez sin niego a Nagisa solamente porque tengo miedo del futuro o de vivir juntos volveré a ese punto final me pregunto como se iría cada día junto a él me pregunto como se verá el cielo desde los cielos me pregunto que cambiará y que no me pregunto como se verá esa pececita que ha mencionado algunas veces me pregunto como será su hogar grande o sencillo no me importa continuar ese estilo de vida ya mientras esté conmigo o de repente me vuelve una princesa con comodidades y lujos dudo podré acostumbrarme a una vida tan excéntrica jaja incluso me pregunto acerca de qué discutiré con él en algún momento y luego haremos las paces ya ha visto algunos de mis lados patéticos y ridículos demasiado diría yo y yo a él su lado ahora su lado llorón y antes cariñoso curioso lujurioso serio y amable realmente amable y bondadoso y no estaría aquí ahora me pregunto cuántas más facetas tiene cuántas más conoceré cuando vivamos juntos pero no puedo decirlo hasta que eso no suceda mi vida es una sola y me gustaría compartirla contigo así que lo haré voy a ir siempre y cuando no sea una un problema mayor para tu entorno y mis deidades ya lo saben ¿eh? pero no me han dicho nada así que entonces está bien ¿sí? tú no necesitas preocuparte por dramas divinos Kayako créeme te creo ya vuelvo tú espérame enseguida estaré de regreso antes de que baje el sol sí oh ah ya regresó justo a tiempo la puerta está tal cual la has dejado ah es mentira que baja no puede ser no puede ser así hijo por favor no hagan esto no puede ser así weón no hijo no puede ser así no puede ser así Por favor, que no sea así, weón Por favor, que no sea así De cualquier forma, de cualquier forma, pero no así, por favor Por favor, de cualquier forma Pero que no así, por favor Ahí sí me va a doler, ahí sí me va a doler mucho, weón En verdad me va a doler mucho, debo admitir que me va a doler mucho Ahí está, Akira Oh, simultáneo, ok Ah, ok, simultáneo, o sea, lo que está pasando Con Niza está pasando exactamente con Con Eh, como, uy, se me olvida el nombre Con Kayako No, hay una escalera aquí Antes no había Tendría que ir afuera yo, cacho Sí, tengo que ir afuera Ah, oh, no sé qué, no, sí, afuera Simultáneo, ok Ah, no What Tendría que salir Qué fome, weón Y qué fome, siempre está Sammy ahí y ahora no está, weón En serio Ah, puedo oír sonido de botellas, ok Viejo, por favor, por favor Que no sea así, por favor Lo único que pido, por favor, que no sea así Por favor, por favor, que no sea así Esto me va a doler más Lo digo de ahora Esto me va a doler más Que lo que pasó En Umbriel Me va a doler más Me va a doler mucho más Viejo Me va a doler mucho más, viejo Me va a doler demasiado más Puedo oír sonido de botellas Ok, ahí está Ahí está Sammy Oh, qué fome, weón Weón, me estoy En verdad me estoy poniendo muy triste Oh, cambiamos de splasher Oh, se ve muy bonito Weón, debo admitir algo Me encantó como esto de splasher acá Así, así me encantaron Me encantaron De nuevo tú aquí No era que Sí, me encantó Debo admitir Weón, me encantó Me encanta cuando hacen cambio como de splasher Así como en este juego Dijo que sí Va a vivir con nosotros A partir de ahora ¿Es en serio? No sé cuándo Pero cuánto antes mejor Solamente pasada rápido Y decir eso en cualquier momento Ya estará aquí Me siento realmente muy bien y extraño Tener a alguien más aquí A partir de su llegada Esta casa va a ser el doble de feliz Nosotros tres, Sammy Nagisa, yo Estoy muy, muy feliz por ti ¿Y tú qué haces? Estaba Estaba un rato En un rato vendrá, Souma Insistí en querer probar sake del bueno O sea Que se autoinvitó Sí, jaja Bueno Mientras no rompa nada Me vale Que te diviertas, Sammy Voy a mirar rápidamente Si todo está bien por aquí Ya me regreso No puedo esperar Para conocerla No me hagan esto Porfa Porfa, porfa Porfa De cualquier manera Me no está Por favor, por favor Por favor De cualquier manera Me no está Ay, justo Demuestran a Mitsuki Bueno Bueno Me disculpas un momento Ah ¿Me disculpas un momento De tu tiempo? Eh, sí Hola, pequeña mía ¿No eres una lindura? Oh Calle, costaba el gato, hijo ¿Qué sucede? Pareciera que viste un demonio Eh Me alegra que tu propio cuerpo Reaccione ante su dios Es la primera vez Para mí También que puedo ver esto En acción No puedo moverme Mis piernas están entumecidas Ah, perdón Siempre estoy a la ofensiva Creo que ese Creo que ese boke Tiene razón a veces Me calmo Me Calmo Dime, Karakayako ¿Sabes quién soy yo? Bueno, bueno Akira Akira ¿No vas a invitarme A beber algo de té? ¿O vas a quedarte allí Sentada? Ya deberías poder moverte Ya dejé de estar A la ofensiva Dije que quiero té Cierto Adelante Digo Adelante Apesta De todo un poco aquí ¿Qué eres té frío o caliente? No me escuchó O se hace la sorda Ambos Es decir En caso de que no hayas entendido Tibio Entonces tú eres Karakayako Sí ¿Y cómo es Karakayako? Que a tu edad Nos estás ayudando Con Nos estás ayudando Con la única función Por la cual existes Bueno Era una pregunta Demasiado simple Y no entendiste ¿Y a qué se debe Su visita? Solamente pasaba A conocer A la deliciosa Karakayako Tal vez ¿Y tal vez A invitarte A mi cielo? A mi región de cielo Disculpa Me corrijo ¿Y a qué? No te escucho Habla más fuerte ¿Y a qué se debe El honor? Bueno Creo que alguien Creo que alguien Que ha cautivado Que ha cautivado La atención De más de una deidad Merece pisar el lugar En donde vive ¿Qué hago? No puedo rechazar La invitación De una deidad Menos De mi deidad Deja de mover Tus dedos así Me molesta Mis más Humildes Disculpas Si ibas a ir Arréglate un poco ¿Tienes algo mejor Que eso? Bueno Me vale con Que te limpies Y cambies de ropa Para pa... Que para pisar allá Te quiero bien limpia Y date prisa Te espero ¿Qué le sucede a... Tengo miedo No me gusta su mirada Ni forma de hablarme Es hombre o mujer ¿Cómo le respondo? Se va a enojar conmigo Si digo algo incorrecto Solamente Conten su... Solamente contén Tu respiración Al responder Y todo estará bien No quiero ir Nagisa ¿Dónde estás? ¿Qué voy a usar? ¿No tengo nada mejor Para complacer... Lo... La? ¿Qué inmoral de tu parte? Sugeriría que... No uses blanco Dame tu mano y vamos Después de todo ¿En dónde pisarás? Te pertenece en parte ¿No? Porque son tus tierras Porque son las tierras De tus dioses Responde Sí, mi... Señor Sí, mi señor Señora Señora ¡Ja, ja! ¡Qué divertida eres! Vamos Oh, se la llevó De verdad, weón Este bug es Mugi Se llama... Mugen Mugen Nos... Me habían puto en la parte anterior O sea, en dos partes anteriores ¿Cómo se llamaba? Mugen 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 O sea, Mugi O Mugi Pero en este momento Es mejor decirla así Camina Te quiero por allá De pie, Karakayako Sí, mis señores ¿Qué haces? Lo que tú no, Vago Ya perdí mi paciencia en esto Yo me lavo las manos en esto Akira No son juguetes Son seres con vida Que aman Y que son amados En especial ella Si haces lo que pienso Que vas a hacer Dos puntos Da por terminado El compromiso ¿Cuál de los dos Crees que saldrá perdiendo? Oh, Kufu Buenas tardes Tu casa me recuerda A mi habitación Antes de Rediseñarla Cualquiera podría ingresar Ten cuidado con eso Oye Mejor cuidas a Misami Que le has dejado a tus manos Si está igual que tú Deberías estar agradecido En ese caso Kufufu Beberé por ti Por... Mejor ni lo hagas Que estoy al tanto De tu origen Cortesí... Cortesía de ir vagando En mundos ajenos No quiero envenenarme Luego Kufufu No se diga más entonces Oh, se transformó Es lo mínimo Que podías... Podría hacer Yo sí sé guardar secretos Perfecto Decir algo acerca de ello Está fuera de discusión Ocupa de tus asuntos Y espero nunca lo menciones Frente a mi hermano No trataré de provocarte No estés dejando residuos De tu veneno En mis copas Esconde esos colmillos Ya no brillan Por tu veneno Qué poco terminamento Está en mis genes Ah, ya estás aquí Disfruten ¡Sachico! En verdad Debería hablar con él Un día Para conocerlo mejor Ya debería ser Tiempo de ir saliendo Bueno, según lo que había leído Zouma se supone Que era hasta Inclusive más poderoso Que Jouma ¿Qué está sucediendo? Quiero regresar No quiero saber nada de esto Ok, Mugi Parece ser que Mugi No es malo directamente Mugi no es malo directamente O sea, yo lo que pensé Pensé mal de Mugi Perdón Mugi Lo lamento Mugi Porque Mugi directamente le dijo Akira, si haces lo que piensas Que vas a hacer El compromiso se termina O sea, ellos no son juguetes Son seres vivos que aman Y ya empecéle a amada Por un dios O sea, no puedo hacer eso Hijo ¿Qué está sucediendo? Quiero regresar Ni quiero saber nada de esto Muy bien Comencemos ¿Qué? No puedo levantar la cabeza Duele No sientas vergüenza De hacer lo que hiciste Con un dios ¿Eh? ¿Eh? No te atrevas A intentar mirarme Desvergonzada Responde ¿Qué está? ¿No quieres responder? Correcto ¿Qué está sucediendo? ¿Dónde está? ¿No sientes pena Por haber sentido Lo que sentiste? ¿No quieres responder? Correcto Al parecer Él decidió Entrometerse En cuanto Puso sus pies En tierras Que me pertenecen Y decidió salvarte Creí que era algo suyo Solamente Al parecer Tú también Pusiste de tu parte ¿Qué está Diciendo? ¿Qué tienes que decir Respecto al hecho De que eres una Puf Mujer suela Celestial Oh No ¿No quieres responder? No es No quieres responder Correcto ¿Está bien? ¿Te ha divertido El escapar de algo Que yo decidí Desde el inicio Desde el primer momento En que puse todo De mí Por crearlos a ustedes Humanos ingratos A tu generación A eso A esos cree Por ende Son míos También Y ten por hecho Que Dos puntos No voy a permitir Jamás que nadie Me robe algo mío Oh muy No me importa Si todos los dioses Te aman No me importa Si Teru Teru Te ama Ah Nadie jamás Dijo que ustedes Pueden revolcarse Con uno de nosotros Nunca Es divertido Observarlos Evolucionar Nacer Crecer Reproducirse Sufrir Amar Perder Enojarse Alegrarse Llorar Reír Matar Enloquecer Equivocarse Ser cruel Falso O bueno Arrepentirse Ser asesinados Es divertido Eso Dos puntos Mi querida Significa ser un dios Observa lo que creaste Y no te entrometes Oh Antes de eso Escoges reglas Antes de que la partida Comience Que días estarán nublados En cuales lloverá Quien merece ser feliz Luego de muchas agonías Quien puede vivir tranquilo Quien merece ser infeliz Y así Tu entiendes la consigna Un dios jamás Dos puntos Jamás Deben troverterse Ante todos esos puntos Nunca Ya sea que el mismo Lo ha creado Menos si es de otro Nunca jamás O recibirá un castigo divino Él jamás Él jamás ¿Qué? Él nunca Ha querido hacer algo malo Pero lo hizo Deja de temblar Me está dando náuseas Ustedes están repletos De fallos humanos ¿No sabes que los amantes Existen para tener finales Trágicos? La puta madre Bueno ¿Te das cuenta De qué ocurrirá? ¿Qué ocurriría? Si algo entre un mero humano Y un verdadero dios Naciera No Claro que no Ya que tú eres De mi pertenencia La capacidad de pensar Un poco más No lo incluí Me temo que tendré Que manchar mis manos ¿Eh? Antes de que eso Comienza a crecer Te lo quitaré Si era verdad Lo que había pasado Cayaco está embarazada Viejo Oh viejo Lo único que quiero saber Que si Akira va a hacer Lo que creo que es Diga No 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 me lo digan Lo único que quiero saber Es que como Bortes Cuando dejó la cagada El primero que se echó Que fue Akira Por favor Por favor Lo único que quiero saberlo Oh viejo No me lo puedo creer Lo por de todo Que yo como que Más o menos Cachaba como de terminar Porque siempre No cuentan la historia O sea Del principio No cuentan la historia De Nagisa Que pasó algo Entonces Yo sabía Que tenía que haberme quedado Jugando LOL Yo sabía que esto Me iba a romper el corazón Antes de que eso Comienza a crecer Te lo quitaré ¿Qué dices? Sangre por sangre No quiero algo raro Suyo Y dentro de mi propiedad No sé cómo No lo voy a hacer No voy a poner Ni nada Voy a cortar la cámara Un poco No me odies Aunque bueno Es natural Que ustedes me odien Que mueras Ya estaba decidido Pero tú y él Se entropusieron A mis reglas Haces la vida pequeña La que decidí La que te toca Por desobediente Me perteneces Hijo de puta O hija de puta Que aquí Ya bueno Y pensar que nada De esto Habría ocurrido Si tan solo Hubieses aceptado Tu destino Ahora me temo Que no volverás A reencontrarte Con tu familia Te maldigo Hijo de puta A mi Be Muere ya ¿Quieres? Deja de retorcerte Como babosa Con sal encima Muere Por dos Que tonta ¿Qué habría creído Que me causa Placer esto? Recibo fuertes pinchazos Al eliminar Lo que era mío Debes estar demente Para creer Que solo porque soy yo Me causa placer esto En el fondo Soy una persona sencilla Con sentido común Y calma Métete la calma Por la raja No puedo decir Si lo que sintiera También Algo de esa cosa Me pregunto Si habría salido Dios completo Mitado solamente humano Un dios absoluto Nacido de una mortal Bueno Kimoi Me da escalofrío Imaginarlo Kimoi es como asco ¿No? No es normal Ah Justo a tiempo Diría ella Teru Teru Ven aquí Ven Será rápido Tomemos una reunión En mi casa ¿Sabes? Creo que todos Están invitados Te llegó tarde La invitación Me imagino ¿De qué hablas? Yo no tengo asunto Alguno Bueno Escucha Antes de reaccionar Invitamos A mi humana Cara Kayako ¿Qué dijiste? Ella aceptó Ya sabes ¿Qué? Sí, sí El asunto es Creo que se ofendió Por algo que es verdad ¿Dónde está? ¿Qué me estás diciendo? ¿Qué está pasando? Mmm Bueno ¿Quieres saber? Ven ¿Qué hijo de puta Lo hizo ver? ¡Oh! No Qué hija de puta Lo siento Lo siento si quieren Que tire una talla O algo Pero no No puedo Sorry Sorry En verdad No puedo Tal vez la siguiente parte Tal vez pueda tirar talla Y todo eso Tal vez Cuando siga No sé Te discutimos un poco Sobre algo Que ustedes dos hicieron Sin Mi autorización Tengo unas preguntas Para hacerte a ti también Teru Teru Ka Kayako Está muerta No va a responder Bien Teru Teru Si bien sabes Cómo son las reglas ¿Por qué no me lo hiciste? No quería responder Tampoco Correcto ¿Te gustó jugar Al ser Al ser Con sentimientos? ¿A ser mortal? ¿El ser humano? ¿Teru Teru? Algo le está pasando Como que tiene marca En el cuerpo Tomaré esto como un sí Después de todo Por culpa de eso Estás aquí Deja de tocar su cabello Qué morboso Kimó Kimó No sé por qué Hay un error como tú En los cielos Estás realmente Fuera del sistema Cuando quieres Parecerte a algo Es que amas ese algo Eres tan Humano Teru Teru Y eso bien lo sabes Es repulsivo ¿Sabías que ibas a ser padre De algo prohibido? Oh Ararar Oh Ararara Debe ser ¿No? Oh Ararara No sé qué será eso O sea Ararara creo que O sea Sé que Ararara Pero No sé Si será eso o no Hasta un mero zorro Se da cuenta de eso No eres como los mortales Teru Teru Careces de sentido común Que los caracteriza A esos mamíferos Akira Oh Se puso negro entero Cállate Cierra el tajo Que tienes por boca Te lo advierto Antes de que Te pongas por completo Fuera de ti No vas a lograr nada No eres de esa clase De deidad Y lo sabes Desde aquí Puedo aplastarte Con solamente pestañear Tienes muchas guillotinas Arriba ¿Sabes? No entiendo Por qué te pones así ¿Sabías que iba a suceder? Que esto iba a suceder ¿O no? ¿No lo sabías? ¿Qué esperabas que ocurriera Al revolcarte tanto Con mi humana? Esto es nuevo Para mí también No sabía que Entre mortales y dioses Algo podía ser concebido ¿Sabes? ¿Creías Que no sabía Que la salvaste Y todo lo posterior a eso? ¿En verdad creías Que ibas a salirte Con la tuya? Esto era lo mínimo Que yo podía hacer Porque no me gusta Que otro toque Lo que es mío Y eso Adentro de ella Aunque no me gusta Es mío también Porque yo lo creé A ella Yo Algunos son de Mugen Y otros míos Y ella era mía Y no me gusta Que toquen lo mío ¿Ya te vas? Arara Bueno Ahí quedará su cadáver Yo no voy a tocar eso Kimoi Desde el momento En que puse Desde el momento En que me puse de pie Ya No recuerdo muy bien nada Creí ver a Mugi Mirarme Pero no sé en realidad Si dijo Si algo dijo En el regreso Caminé como muerto en vida Porque eso me estaba sucediendo No sé cuántos vieron Mi lamentable estado Ukon es uno de ellos El único que Lo presentó En este momento Y continúa existiendo Que lo presentó En ese momento Y continúa existiendo Sentí algo similar Al ser asfixiado Por estrangulamiento En cada pisada Que daba Kayako Kayako Lo siento Lo siento Lo siento Ah Lo siento La palabra lo siento No me era suficiente Para pedir perdón Por la agonía Que habré Que te habré hecho sentir Que necesitabas ayuda En ese momento Y yo No estuve Ah ¿Cómo pudieron? ¿Cómo pudieron? Kayako 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 Mi señor Cálmese Sammy Ellos Lo hicieron Mataron a Kayako Mi señor Sammy Por favor Mi señor Enfría su cabeza Y no haga ninguna Locu Mi señor ¿A dónde va? Esto no va a quedar así Malditos bastardos Mi señor Nagisa ¿A dónde crees que vas? Vuelve Si puedo aplicar la frase Mi corazón se rompió Algo en verdad se rompió Y perdió para siempre en mí No sabría Decir que Y no No estoy refiriéndome A ese fragmento perdido Ella se llevó algo consigo Ahora que lo recuerdo con cuidado Fue la primera vez Que Sammy se dirigió así a mí Con tanto respeto Al hablarme Asustada y adolorida Porque no sabía Cómo hacer que me calmara Y fue la primera Y única vez Que en ese estado Fuera de mí La empujé Y agredí Incluso si Sammy Era ese Alguien especial para mí No dejaba de ser Un familiar en el fondo Al igual que Calleco Frente a su edad creadora Habrá quedado paralizada Del temor Sammy Igual con respecto A mí Era inconsciente Y por instinto Por reflejo Dirigirse A mi reconocimiento Su lugar A mí reconociendo Su lugar Yo su Dios Y ella su familiar Nada más Para luego Que yo me alejase De ella Con mi presencia Con mi presencia Destruida Presencia asfixiante Probablemente A tal punto Que le recordó Quién era ella Respecto a mí Volviese a llamarme Por mi nombre No, no Ah, cómo pudieron Cómo pudiste matarla Así como a ella A mí Ideal A mí Amor Todos en este Todos en ese estado Fuera de mí Eran culpables Akira, Mugi Todos Todos Porque eso mismo Todos los envidiosos Que no podían amar Querían hacer Destruirlo Ni siquiera todos Estos bastardos Tenían derecho a decir Opinar Sentir o pensar algo No eran sus humanos Solamente era envidia Solamente estaban expectantes Para ver cómo yo era Cómo ella era destruida Y eso es exactamente Lo que Akira logró Probablemente si alguien Se hubiese puesto En mi camino O mi vista directa Lo conociera o no También se habría ganado Todo mi odio A mí todo Porque Cómo pudiese Cómo pudiste Matarla No podía sentir La manera Que mi piel Parecía Derretir Perdón No podía sentir La manera En que mi piel Parecía derretirse Cómo será De una vela Pero todo estaba En mi cabeza Pero no así Sentí perfectamente Todas las raíces Con espinas Saliendo de mi corazón En una explosión Sin control Que rápidamente Se transformó En una especie Horrible de Ramificación O tal vez Recuerda Los rayos del cielo Con toda su descarga Irregular Toda una ramificación En mí Controlando Mi cuerpo Revelando finalmente Quién era yo El monstruo Del clima Tan rápido Vuel No me toques Lo siento tanto Kayako Y a ti también ¿Qué? ¿Acaso tú Tienes alma? Recuerdo esa pregunta Era tabú Hablar De almas En ese lugar Pero nadie La poseía Era innecesaria Algo que solamente Los débiles mortales Tenían Nadie Se tiene un alma Siendo un dios Esa cosa Se supone Que solamente Los mortales Lo tienen como fuente Para mantener En pie Sus cuerpos terrenales Kayako Perdóname ¿Y por qué está Y por qué Está combinando Su alma Con la suya? No tengo la menor idea De cómo yo sabía Que si lograba Sacar su alma Iba a poder Mantenerla a mi lado Para siempre En ese estado Casi catatónico No puedo explicar Ni buscar razonamiento O lógica Entiéndanme Estaba en un auténtico Estado psicótico En mis psiquis Y emociones No me digas No me jodas Seamos lo mismo Vamos juntos Kayako No sé exactamente Cómo es que yo sentí Por instinto Que podría morir Si sacaba mi alma También Eso explicar eso No lo sé Hay un espacio Vacío en mi mente Si se trata de dar Explicación A algo que yo sabía En ese momento Yo solamente Quería estar Con ella Donde fuese Que estuviese Allí fue cuando Lo perdí El fragmento Ok No sé cuándo sucedió Ni cómo concretamente sucedió En qué oportunidad Escapó Pero lo perdí El fragmento Que le llevó a Shizuke Junto con ello Perdí Abandoné mi esencia De edad Quiero decir La esencia se fue O mejor dicho Logró quebrarse De debilitarse tanto Por todo ese choque emocional Lo logré Eso que siempre decía Pero el precio Fue inmenso Sentí algo Por todo el cuerpo La esencia divina Iba debilitándose Teru Teru Estás bromeando ¿Está muerto O no? No podemos morir Lo sabes Pero ¿Qué sucedió? ¿Te volviste mortal Solamente por ella? ¿O será que algún momento Si podrías Morir O solamente O acaso solamente Te arrancaste el alma Para intentar morir Mírate Qué lamentable Pero me temo que No van a poder estar juntos Ahora ¿Quién va a deshacerse De esto? Oh sí Creo que Él tenía un familiar Oh de acuerdo No te necesito aquí ya Vete a la tierra Que tanto te gusta Pero no Pero no Pero no A las que eran De mi propiedad Hace unos minutos Tengo que Tengo que discutir Con este Ahora Tengo que ahora Discutir con este boke Vete ya Púdete en estas tierras mortales Pude sentir el césped húmedo Como recién Rociado por la lluvista Y que ya no era el mismo Pero seguía en el mismo cuerpo Recobré Un poco los sentidos Y me di cuenta enseguida Perdí mi divinidad Y mi alma Cayaco Y nuestro Nuestro Mi Que Que te jodan Akira Maldito monstruo Sin alma Finalmente Sentí que mi cuerpo Ya se había calmado Creí que finalmente Había Logrado morir Y no fue así Mi cuerpo dolía Estaba entumecido En algunas partes Y en otras Había sensaciones Punzantes Ahora puedo sentirlo Como alguien Como alguien Alguien como ella Fue la razón por la cual Yo tenía cerrado Atado Apretado Enjaulado mi corazón Yo estaba existiendo Y en el momento en que nos conocimos Comencé a vivir Y cuando te fuiste Morí Quiere decir Que a tu lado Fui mortal Fue tan breve Lo fui Mi frágil diosa mortal Me concediste Ese deseo triste Ser mortal Conocerte fue lo mejor Que pude haberme pasado En toda Una existencia completa En solitario Fue tan breve Pero con solamente eso Aunque no lo sufié Aunque no fue suficiente Logro compensar Tanto de mi tiempo solo Solamente necesito Una presencia Para compensarlo Y estoy tan agradecido Y aliviado Que hayas sido tú Vivir sin estar vivo Es peor Es peor Es mil infiernos Especialmente cuando eres Más que una deidad Que fue rebajada A humano Y expulsado Completamente solo Sin poder saber Que ocurrió tanto con Sammy Mi antigua casa El cuerpo de Kayako Toda ya Sexto aniversario O noveno Uno de esos Sello 9 No lo recuerdo ya Y del año local 1710 No lo sé ya Sigo caminando En círculos Eso fue real O una cruel Y muy viva ilusión En realidad estuve soñando Y desperté ¿Qué sucedió? Mi espacio Mi casa La hermosa Y mi cautivadora mujer Esa cautivadora mujer Mi razón de ser No está No existe más Se fue Kayako mi amor ¿Por qué? ¿Por qué no estoy contigo? ¿Por qué sigo aquí? A morir Es lo único Único que quiero Te lo ruego Universo Mi rey de los cielos ¿Sabes a dónde va una deidad? ¿Una vez desaparece Por resolución del universo? A un punto inexistente A su lado Donde no hay alegría Tristeza, furia Envidia Tranquilidad Ni ninguna sensación Es el cielo De una deidad No hay tiempo Ni un cuerpo físico Solo una deidad Solo la deidad En espíritu Atrapado en un silencio ideal Nadie debe O debería privar Ni invocar a tierra A la deidad En paz Nadie Ni siquiera el universo Nunca supe en realidad El mundo en el cual deidad En el mundo De cual deidad Estuve como parte De mi destierro Tampoco Eso habría hecho la diferencia Todo lo que pude hacer Fue esperar Por algo Por lo que fuese Ver las estaciones Transcurrir Llover Salir el sol Todo continuaba su curso No me moví De donde estuve Por mucho tiempo Porque ya no tenía Fuerza Para nada Solamente para llorar Apretado mi pecho Porque sentía Que algo en verdad Se había escapado de mi Algo se lo llevó ella Apreté tanto mi pecho Enterré tanto mis dedos Que juraría Que llegué a mi corazón Una y otra vez Me quedé allí Por tanto tiempo Que de haber sido Una planta Habría echado raíces Irrompibles Y recapitular Toda mi existencia Hasta este punto Y sonreír Al recordar A la persona Que me había hecho sentir Todo lo que valió la pena Y que borrió El concepto de soledad De mi existencia Y que también me recordó Que aunque ella estuvo allí La soledad Continuaba existiendo A mi existencia A la expectativa Para contraatacar Durante los pocos años Entrantes El ser mortal Es decir Humano No fue hecho para mí Demostrando una y otra vez Que yo era un monstruo Y aunque finalmente morí Fue por tristeza Como un perro Nunca pude conocer La vejez Algo De nuevo lo menciono Misterioso para mí Solamente tenía en mi mente Y recuerdo Su nombre Karakayako Y bendita seas El cerezo que floreció Y pude verlo junto a ella Todos los primeros recuerdos De haberla conocido Esa hermosa sonrisa Temblorosa Esos ojos repletos De soledad y amor Era absolutamente mortal Y frágil para mí Esas deliciosas manos Su suave piel Su manera de reír Al sentir cosquillas Su voz tan femenina Su cálido hogar Todos esos momentos Tranquilos Que debía apreciar más Ella en sí misma Junto a su perfección Imperfecta mortal Y Lo que pude haber nacido De ambos Nunca creí que iba a suceder Porque soy un monstruo No sé si fue que sucedió Nunca había escuchado Algo similar Pero supongo que Si nos quisimos mucho Para que funcionara Y sucediese Ese milagro Que no conocí Y haberte conocido ¿Cuántas ramas tendrías En tu pequeño Y frágil corazón también? Y finalmente Otro monstruo Hermafrodito Y andrógino Que los mató Decidí haber podido Quedar muerto Porque durante el tiempo Que estaba muerto Sucedió mucho El universo completo Cambió Y otro monstruo Mucho más peor Que yo Y ya Incapaz de querer Me despertó ¿Cuánto llevamos? 47 minutos Ok Guardamos de nuevo Apenas estaba Apenas estaba algo Despiba Despabilado Al verlo Pero lo suficientemente Pero lo suficientemente En mí Para darme cuenta De que nuevamente Mi agonía Había sido revivida Ese mocoso ¿Acaso a ti Esas criaturas perversas Y retorcidas Con doble rostro ¿No te parecen seres hermosos? ¿A qué te refieres? Ok Tenemos a Vortex Básicamente Piénsalo de esta manera Vi recientemente Algo creado por ellos Una pintura Bonita Delicada Retrataba El monte más alto De estas tierras Este país Si esto está en Japón Debería ser el monte Fuji ¿No? Algo precioso Ni siquiera yo Puedo negarlo Más tarde ese día Visitando rápido Otras tierras Vi algo Impresionantemente Y crudo Otra pintura Era impresionante Era Puff Jaja La representación Irónico Pensarás en cuanto Lo escuches de mí ¿Qué? Una criatura Un dios comiendo a su hijo Ese debe haber sido Saturno comiendo un hijo Si no me equivoco Deborando un hijo Creo que era Saturno Saturno devorando a su hijo Ese debe haber sido La pintura Creo que ese debe haber sido La pintura Saturno devorando un hijo Así se llama la pintura Creo que es esa No estoy seguro Si será esa Una criatura Un dios comiendo a su hijo Era tan real Y atrapante de ver No pude reír No pude reír No pude no reír Ni aplaudir Impresionado Porque no sabía que en realidad Que cada lado etnia Tenía a sus dioses Y cuando me imagino Y cuando me imaginan De cierta manera Lo cual me gusta Pero eso me hizo pensar Como criaturas Que pueden crear Cosas hermosas A la vez pueden crear Algo tan real y crudo ¿Cómo? Porque ellos Son criaturas imperfectas Perfectas Ah Son criaturas Imperfectamente perfectas Exacto Finalmente Alguien dice La respuesta correcta ¿Y qué quieres de mí? Aquí Solamente ofrezco Mi mano una vez Teru Teru No me digas así Me trae crudos recuerdos Lo sé Lo sé todo ¿Y sabes qué? Tú no me hiciste nada malo Tú no me hiciste nada malo Nunca Es más Ni estabas Ni estabas Ya cuando gané mi trono Por eso me simpatizas Mucho Puedo devolverte todo Todo Tu honor Tu gloria Ya de por si eres Dios Por ti mismo Eso es algo De cual No tengo poder Porque ya no hay dioses ¿Sabes? Ahora son Son mis pocos aliados Y tú en sí De nuevo Serías mi último Dios Existente El único Extraoficialmente De pie Y que no es mi aliado Ni nada ¿Sabes? Claro Porque es el único Dios Que murió realmente Él es el único que murió Entonces no Él no estuvo en ese momento Pero puedo devolverte todo No, no puedes Claro que sí Incluso puedo devolverte A tu eterna amada Vortex No intentes engañarme No voy a permitir Que nadie A nadie mencionara A la ligera Aunque seas Dios absoluto No puedes No soy estúpido ¿Ves? Eres ideal Y estás Y está bien Es verdad Eres superior a mí En cuanto a lucidez Y tienes un punto a tu favor Así que ¿Qué me dices? Necesito un consejero Leal Que haga lo que digo Y a su vez Me diga lo que debería hacer ¿Que ese no era Crono? ¿O algo así se llamaba? Él es mi mano derecha Lo adoro en verdad Pero él Bueno Creo que no está acostumbrado A la idea de todo esto Lógico Jaja ¿Entendiste a qué me refiero? Perfecto ¿Y? ¿Tienes a mí? Si dices que sí Perfecto Si te niegas Bueno Vuelve a morir Como dije antes No tengo nada En contra tuya Te mato y ya Sin dolor Te lo aseguro Y no volverás A despertar Y podrías No volver a ver A quien quieres Estás loco Dime algo Que no sepa ¿Y? Ah ¿Qué quieres de mí? Estoy cansado Ya no quiero ser deidad Entonces Sé guardián ¿Guardián? Alguien que cuida De mi mundo específico Alguien que cuida De un mundo específico Deidad en tierra ¿Sabes que Sabes aún Que significa eso ¿Verdad? Nacido de los dioses Perdón Nacido de los deseos Y necesidades De todas las criaturas Lo sé Bueno Y a cambio Me quedaré con todo Lo que te hacías En realidad Como si fuese Una caja fuerte No soy estúpido Vortex Te vas a apropiar De mi persona Ja ja Ya que lo sabes No lo negaré Pero te lo repito Y te lo aseguro No tengo nada En contra tuya No me pondré En tu contra No me pondré En tu contra Teru Teru Por amor al cielo No me digas así Tengo nombre Bueno bueno Está bien Nagisa Es que me gusta Aún hay esos muñequitos Que se cuelgan Desde el cuello Observa a este mundo Y ayúdalos Tienes pase libre Para ayudarlos E intervenir Ante cualquier problema Tu debes Tu deber será ayudarlos Proteger todo Y guiarlos Ja ja Eso Me trae tantos recuerdos Tristes Estoy al tanto de todo Y entiendo a qué te refieres ¿Sabías? Akira rogó Por su vida Y luego la maté Le reventé el cráneo Esa es la sonrisa Que esperaba ver ¿Ves? Eres mi ideal Kasuto eres Vortex No Dios ¿Aceptas? Sí Pero no me arruinaré Ante ti Muy bien Yo creo que Nagi se aceptó Porque él mató a Akira Entonces yo creo que también Obviamente Vortex mató a Akira Porque Mató a Akira Le digo que maté a Akira Y lo tengo como aliado Sí Pero no me arruinaré Ante ti Está bien Un apretón de manos Me servirá Oh y ¿Qué? No puedo revivir A tu amada Sí Lo sé Pero puedo decidir Un día para que ella renazca ¿Qué te parece la idea? ¿Puedes? Eso sí Ja ja Pero no ahora Algún día Dios ¿Mmm? Conferiré en esa última palabra tuya Espero en verdad Que no sea superficial Para atarme Para toda la eternidad A este rol de Guardián Si mientes Y ya no tengo nada que perder No me importaría Ir en contra tuya Y respirar Y respirar en tu cuello Para vengarme Y te lo dice alguien Que incluso ahora Es un auténtico inepto Si se trata de violencia Nagisa En nombre de mi simpatía Sincera hacia ti Jamás me hiciste Algo que merezca Resentimiento alguno Te garantizo Que esta es la pura verdad Todo lo que sale de mi boca ¿Odias mentir? Mentir y escuchar mentiras No confío en eso Pero Espero al menos Ese aspecto A mi No me mientas Entendido A ti no te mentiré Nunca Lo tengo Lo sé Ya sé ¿Qué? La sangre es algo Que me llama Mucho la atención Incluso eres Como nosotros La tenemos Incluso eres Como nosotros La tenemos Es fascinante ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste Que me tocaste La cara? En nombre De mi sangre Lo dejé escrito Para que al verte A la cara Lo sepas No te traicionaré No te mentiré jamás No a ti al menos Bueno no lo hizo realmente No era más fácil Un apretón de manos Con promesa De sangre o algo ¿Qué le hiciste a mi ca... Dios No me di cuenta Pero bueno Lo he hecho Hecho está Pero qué tal Robaré ese nombre Que le has dado Me gustó Y lo llamaré Promesa de sangre Aunque Si nadie sabe de ello No se hará popular Estás loco Ah Eso fue innecesario Pensarán que estoy enfermo Discúlpame Pero tengo que quitarme Mucho de ello No quiero Así mi rostro A partir de hoy Entonces Hazlo antes de que se seques Aunque algo siempre Queda Aunque algo siempre Queda algo marcado Y difícil de quitar Aunque esa era la idea ¿Sabes? Mientras no se note No me interesa Esto Es de lo peor Por eso Tienen O sea Nadie se tiene una marca En el ojo ¿Es por eso? Oh Ja ja ¿Qué más está En el club De esclavos tuyos? No sé si los conoces Pero te los diré Diré su nombre Pero sus títulos Ya no existen Eh Youma Su hermano Ukon Its Tsukimi Y Ed Ah Ed Creo que lo hubico ¿Por qué ellos? Porque exceptuando Los hermanos Ouma El resto eran Como yo De poca monta Y que probablemente Habrían sido Súper geniales Pero Y me alegro De que se muñeran ¿Y dónde están? Cada uno En algún mundo Cumpliendo el rol De guardián O quien sabe Je Yo ya no sé Qué pensar De todo esto No tienes que pensar Sé que Nunca se atreverían A traicionarme Y si lo hiciesen Adiós cabezas En serio Que te gusta Decapitar Ja ja Allí se concentra La vida En nosotros Bromeas Si yo fuese Así de sencillo Yo No no En los mortales Es que En todos lados En nosotros Es la cabeza Es lo correcto Del todo ¿Qué? Tenemos alma Tú también crees Esa pataña Entiendo Es real Lo he visto Con mis propios ojos Te lo busco Un poquito alto Ok O llevo 58 minutos ¿Cómo crees Que morí? Me deshice De mi alma Pero al parecer Aún queda algo Pegado a mi cuerpo Y por eso Me reviviste ¿En serio lo dices? Si El alma Yace en el corazón Así que Si alguna vez Decieras matar a un dios Aunque ya lo hiciste Lo ideal es ir De lleno al corazón De manera frontal Y por la espalda Siempre que sea Directo al corazón Vaya, vaya Valió la pena Revivirte Jeje Ja 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 Bien A partir de ahora Eres guardián Me quedaré con más del 60% De tu poder Así que Felicidades Ahora eres Más humano que deidad Por tanto Como para ser una deidad Nunca he sido tan poderoso De todas maneras Pero ¿Cómo? Siendo mayor que yo No tienes idea De tu potencial Ahora me vengo a enterar De esto Que astuto eres Oh sí Hay reglas de que debes seguir A pie de la letra Es mi única condición ¿Cuáles son? Creo que ya literalmente Las anoté por aquí Aprende a escribir bien ¿A quién le importa? Es una estupidez ¿Que no puedo comer carne? No, no Te vas a morir Por no comer carne No te vas a morir Por no comer carne Estas reglas Estas reglas están jodidas No tiene sentido Lo hice pensando En cada guardián Bueno, entonces Yo ya me retiro Tengo que seguir recorriendo Este mundo Y otros paralelos Este mismo mundo Es tuyo ahora Cuídalo Me gusta pensar en ti Como un auténtico Teru Teru De hecho En ese estado De revivido Y con esa apariencia Pareces uno Está en ti El decir Que está bien Hoy invertido Sí, Dios Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo De nuevo Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Un año más Que se va Un año más Cuántos han ido Un año más Que más da Cuántos han ido Ya Pasé mucho tiempo serio Así que Tenía que retirar una talla De nuevo Repetir Primavera Verano Otoño Invierno Repetir Era el año 1773 74 75 76 Año tras año Luego de abrir Y cerrar los ojos 1884 85 86 87 38 Años Años atrás Año 1890 Me adapté Solamente pretendo estar bien Estoy actuando Cuando hablo Vi a una mujer a lo lejos No sé si entendió Quién soy yo Y luego otra Pero le gusta lo que ven Y soy libre Hago lo que quiero Pero esto Pero esto siempre Ha sido aburrido Para mí al menos Esto ha sido una mera Una manera de pasar el tiempo Ahora por obligación Soy alguien sociable Quieren mi ayuda La otorgo Aprendo yo también En cambio Sí Aprendí a socializar La soledad que quería Muy personal Las escuché bajo las palabras De mis propias mujeres Y en cada una Me sentí identificado Las escuché bajo las palabras Las palabras propias mujeres Me equivoqué Las escuché bajo las palabras De las propias mujeres Y cada una Me sentí identificado Lo sentí Fue nostálgico Porque Kayako Lo describió De maneras similares Pero algo estaba ausente De todas esas maneras Su nombre Quién daba razón Para que ese sentimiento solitario Ella misma también Aprendí que la soledad No conoce categoría Género Dado Cepesie Escuché Por centenares de veces Que finalmente Era la primera vez Que todo esto Estaba pacífico Y me sentí Tan incompleto Y vacío Porque no Podía continuar así Ok Vamos a guardarlo Vamos a dejar hasta acá Que lo cansamos mucho Y aparte ya llegamos Más de una hora Así que Me estaban mandando Muchos mensajes Creo que era por el tema Esperen un poquito chicos Ok 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 Muy bien chicos Esta fue La parte 74 De Gepaku Los puntos monogatari Perdón se lo diga así Porque Realmente Realmente Es que esta parte Fue mi hija de puta En verdad Que esta parte Me dio mucha pena Me dio demasiada pena Ay 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 Me dio demasiada pena Bueno Que triste fue Bueno lo que vimos Fue básicamente Como justamente Nagi se estaba hablando Con Kayako Y le desea Que ya listo Que se van a ir Que se fueran juntos Que ella O sea que Que ella lo acompañara A su Territorio de cielo Para que puedan vivir Ahí juntos Por siempre Kayako como que Realmente pensaba Si hacerlo o no Pero realmente Si quiso hacerlo Entonces Nagisa le dice Ok le voy a decir a Sammy Y te va a encantar Ella y todo lo demás Y espérame aquí Y vuelvo al tiro El tema es que justo Se va Nagisa Y llega Akira Y Kayako quedó muy mal Porque vio a Akira Akira como que La intimidó Y Akira le dijo Ya directamente Te vas al cielo Con nosotros Ven ahora Y te llevo A mi territorio La lleva a su territorio Llega Mugi Mugi directamente Le dice Akira si vas a hacer Lo que quiero que vas a hacer Nuestro contrato se termina Y Chao pescado Akira le dice Tú vas a ser El que va a salir perdiendo Así que mejor Piénsatelo de nuevo Y Comienza un Interrogatorio Que hace Justamente Akira A Kayako Donde le dice Oye Te gustó Estar con un dios O sea Osaste estar Con un dios Y Tener algo Con un dios Y bueno Al final Kayako como que no sabía Que estaba pasando Y al final le dice Ella que Lo que está concibiendo Es algo que no se debe crear Algo que no está Parte del universo Y ahí es donde se supo Que realmente Kayako estaba embarazada O sea Kayako estaba esperando Un hijo de Nagisa Y Directamente Akira Mata A Kayako Matando También a su hijo Y La maldice Para que ella No se pueda reencontrar Con su familia Al hacer eso Va con Nagisa Lleva a Nagisa A su territorio de cielo Le muestra a Kayako Y Nagisa Muy mal Nagisa Como que Queda muy descolocado De hecho como que se transformó Y Iba como a pelear con Akira Y Akira le dice Piénsatelo de nuevo Porque Tú no eres Esa clase de deidad Y Si vamos a pelear Vaya a salir perdiendo Básicamente Y Nagisa se va Directamente Cuando se va Llega con Sammy Y Sammy Lo trató Muy como Cordialmente Así como muy De respeto Nagisa Agredió Empujó A Sammy Y se fue como a vagar Y fue directamente Con Kayako de nuevo Al hacer eso Te da cuenta Nagisa también Y se da cuenta Akira que tiene una alma Él tiene una alma Directamente Y sacó su alma Y murió directamente También sacó la de Kayako Al hacer eso Él pasó a ser humano Él pasó como se degradó Y se pasó a ser humano Y ahí quedó Hasta que murió Bueno Después lo revive Justamente Mortex Que es como Cuando ya era Dios absoluto Le pide que sea su guardián Y él como que realmente No quería hacerlo Y le dice Ok si lo haces Puedo revivir a Kayako Él dice Obviamente Sabes que no puedes hacerlo Y él dice Por eso quiero Porque eres como Más lúcido en lo que haces Y le dice No no puedo Pero puedo Si cuando reencarne Puedo hacer que lo haga Y por último La puedes ver Él directamente le dice Ok voy a confiar En tus palabras También le dijo Que había matado a Akira Y que Akira suplicó Por su vida Antes de romper el cráneo Algo que le gustó A Nagisa directamente Porque claro Akira realmente Fue la culpable de todo De la muerte de Kayako De hecho Akira le dice A Kayako Que ella debía haber muerto ahí Pero Él la salvó Y no tenía que estar Especificado que la salvara Ella tenía que haber muerto ahí Directamente Y a ella le tocó Una vida mala Y tenía Una vida solitaria Y tenía que haber muerto así Entonces como que Nagisa como que Le cambió todo el sistema Al hacer eso Bueno Vemos como Ya la historia completa De Nagisa Como ella se volvió Un guardián Como pasó el tiempo Directamente Y que Él pudo ser humano Y también vio que Cuando se pasó El alma Salió su fragmento Es el fragmento Que directamente le llevó A Chisu Y Nos quedamos ahí Directamente Nos quedamos ahí Como cuando ya Hacen como el pacto De hecho quiero ver Si tengo Una imagen de Nagisa Acá está Una imagen de Nagisa No pero una imagen de Nagisa Ya como guardián No Ya directamente Como normal con el pelo así No tengo ninguna Pero directamente Parece ser que la marca Que tiene en los ojos Es por ese pacto de sangre Que hizo Así que nos quedamos ahí Muy bien chicos Esto fue la parte 73 Espero que les haya gustado Si te gustó el video Dame like Y compártelo con tus amigos Suscritos Si no te has suscrito todavía Al canal Recuerda su video Bastante seguido Dale me gusta A mis redes sociales Que están abajo en la descripción del video Para que sean todo el canal Y todo lo que hago Y nos veremos a la siguiente edición Muy bien Eso ha sido todo Bueno voy a programar este video Si es que lo puedo subir Toda hora Espero hacerlo Estoy como con el tiempo Un poco en contra Porque literalmente En 7 horas ya me tengo que ir Pero Nos estaríamos viendo Para la próxima chicos Y voy a programar los videos Para que salgan Durante la semana No van a ser videos Obviamente seguidos Porque no tengo tantos videos De hecho este es el segundo video Que grabo Y tengo que grabar uno más Y ya con otro tendría 4 Y tengo plenado subir 3 o 2 En la semana que viene Y los otros 2 En la otra semana Y voy a ver Como lo puedo hacer La verdad Pero voy a ver ahí Muy bien Eso ha sido todo Y como siempre Se cuidan gente Bye En serio En serio Si hay una parte En este juego Que ahora estoy triste En verdad Es esta En verdad Bye Bye Bye